Con nominación al Latin Grammy, el galán del merengue de Herrera, ¿cómo te sientes, hermano gemelo? Hermano gemelo, miren el flow, miren el flow, rojo con este azul marino, pero bien, somos gemelitos de Santo Domingo y de Santiago. Contentísimo, hermano querido, y quinta vez nominado a Latin Grammys, es un regalo de Dios, un regalo doble porque que te llegue la noticia en tiempos normales, imagínate tú que te llegue la noticia, plus, en pandemia, es un regalo doble y lo comparto con toda mi gente de toda Latinoamérica, sobre todo los dominicanos, en cualquier rincón del mundo que se encuentre. Hablemos un poco de estas cinco nominaciones que ha tenido en tu larga trayectoria en la música, ¿qué tan diferente es recibirla ahora, en este momento, en medio de una pandemia, donde la música y el merengue específicamente y la bachata, estaban en peligro de que no volviera esta categoría a los Latin Grammys y que con esta vuelta al Latin Grammy estés nominado? Sí, es triple, vamos a decir que es triple ahora, sí, triple porque se supone que las predicciones que habían de que esta categoría no estuviera activada de nuevo, eran muy fuertes, que no iba a la categoría, nos pusimos la pila desde el principio de año todos los artistas, yo estaba muy avanzado ya, yo entregué mi álbum, lo suscribí como tres semanas antes del tiempo límite y no solamente que nos pusimos la pila, 34 producciones fueron la inscrita en la categoría y exigían como 25, si no estoy equivocado y nos pasamos, entonces 35 y que 5 fueran los elegidos, eso es una bendición y recibirla en pandemia, tú 7, 6 meses y pico, trancadito, en confinamiento, en cuarentena, en pandemia, noticias negativas, negativas, la mayor parte del día y que te digan que estás nominado, es un regalo de Dios y de ustedes, por supuesto. Vamos a hablar del álbum, el álbum como tal, cuéntame del título del álbum, que a la gente también le gustó muchísimo, el concepto que se llevó ahí y sobre cómo fue la realización, porque sabemos que Grammy no premia popularidad, Grammy premia calidad. Calidad, sí, calidad, sí, yo siempre estoy, yo siempre he sido un loco calculador de cada vez que grabo un disco, que este disco tenga la calidad hasta suprema, me encargo de que las grabaciones, yo mismo dirijo mis grabaciones, busco siempre lo mejor para cada instrumento, los mejores productores, Moisés Sánchez, Edwin García, que tiene conmigo ya más de como 25 años y arreglista de muchísimos de mis éxitos, Daddy Daddy, entre otros más, fueron los que trabajaron, Alan, Lenchhorn, también trabajó en este disco y la verdad que es un disco, la mezcla y matrización por Moisés Sánchez y es un disco que tiene todas las de la ley para, quién sabe, si podemos ganar. Si esa noche, 19 de noviembre, que van a poder verlo por aquí en exclusiva por Grupo de Medios Telemicro, dicen, el mejor álbum, Bachata y o Merengue es de Eddie Herrera, ¿qué diría? ¡Wey! Vamos arriba, primero dedicarlo, yo tengo que subir y dedicarlo para toda la gente, hay un discurso ahí breve de 30 segundos que uno tiene que decirlo, ahí yo trataré de meter a todos, a todos, a todos a nivel de mi equipo y Latinoamérica y beberme unos traguitos sabrosos y si me emborraché ese día, felicidad, me dio un humo, bien, bien ganado, de cinco veces, primera vez que ganaría, eso será un premio grande para mí en 35 años en total y 30 años como Eddie Herrera independiente, sería un premio maravilloso.